El senador del PRI por Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, dijo que el recrudecimiento de la violencia en Matamoros en parte se debe a que la alcaldesa Leticia Salazar Vázquez creó otras policías como el Grupo Hércules. Bueno, Matamoros es otro caso. Usted sabe que ahí hasta crearon otra policía y nunca me dieron las consecuencias y ahora estamos pagando las consecuencias de la inconsecuencia. Precisó el exgobernador tamaulipeco y pidió no hacer señalamientos en torno a la alcaldesa panista Leticia Salazar sobre el recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. Mire, esto no hay que personificarlo, lo que hay que buscar es la institución que nos permita dar un servicio. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.